Dándole un poquito de paciencia y generosidad a nuestro siguiente invitado y le mando un abrazo. Déjame preguntar tu opinión. Carlos Loret de Mola, Broso, ambos se han levantado desde los medios de comunicación para los que han trabajado como los grandes personajes que revisan al poder. Que al poder no hay que aplaudirle, hay que revisarlo. Dime tú, ¿con qué credibilidad puede seguir adelante un espacio conducido por Víctor Trujillo con su rostro o con su personaje o Carlos Loret de Mola que lo defiende? No es que tengamos algo personal, pero sí es importante desnudarlos porque hay algo detrás que apesta de estos personajes. Y tan denuncio, tan me molesta el mensaje simplón de Víctor Trujillo para defenderse como el mensaje de apoyo y de defensa de Carlos Loret. Dice Víctor Trujillo, Declaro, no soy violador ni acosador, algo de lo que nadie lo ha acusado, ni misógino, eso sí lo he dicho yo. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional lo saben, interpreto personajes, soy actor, repudio la campaña inquisitoria que pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero, gracias siempre. O sea que, pues cómo es que llegamos a creerle al payaso tenebroso que nos destapó el escándalo del señor de las ligas, por ejemplo, aquellos videoscándalos. Pues nunca, nunca fue serio Víctor Trujillo. Entonces, y luego Carlos Loret de Mola escribe, Quieren esconder tras una peluca verde la vergüenza de querer hacer gobernador a un violador. Hermano, el tamaño de su manipulación es la medida de tu relevancia. Qué lamentable que el juicio de los acontecimientos se nuble por el veneno que tiene Carlos Loret de Mola, que no lo deje ver. Y digo, este juicio es importante porque es el que lo lleva a publicar lo que publica. Dame tu opinión de todo esto que te estoy planteando para cerrar, mi querido Daniel Marmolejo. Quieren el control del Estado de Guerrero. Quisieran ellos imponer al próximo gobernador. Ha habido el suficiente tiempo para, pues obviamente, evidenciar la condición o la conducta moral del candidato. Ha habido suficiente tiempo. Además, hay que recordar que es senador con licencia en este momento. Bajo todos estos argumentos, la hazaña con la que lo están haciendo, pues obviamente exagera mucho la situación en tanto no haya evidencia aprobatoria de esto. Pero lo que quieren es desestabilizar, bajo la misma condición con la que desestabilizaron, el proceso electoral previo, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004, los videoescándalos. Todo esto está en el entorno, está en la atmósfera, bajo las mismas características en ese tiempo de tomar el control de la Ciudad de México o retomarlo para el PRI, para el PAN. No lo hacen de la misma forma que con el depredador sexual de TV Azteca, que tiene 61 denuncias de mujeres. De tal suerte que es un direccionamiento muy claro. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo creo que nadie necesita mi defensa. La gente se puede defender sola y quien acusa, pues tiene que comprobar todas estas cosas. Pero es parte del circo de la política. Vergonzosa es la actuación de la simulación de la mañanera, de la conferencia del presidente con el escenario. Daña en toda esencia a la investidura presidencial. Ponerle una jaula de la forma burlona, ese panzón con peluca verde y parásitos a la atril del presidente donde está el escudo nacional. Y ese infame de los montajes, que no es más que un vil pelagatos pepenador neoliberal, posneoliberal, porque ya no van a poder hacer negocios, dependiente del financiamiento del Estado de Michoacán y también de Estados Unidos, aliados de Ferriz de Cone y de todos ellos, tratando de dañar a la fuerza de la república. Nos recuerda muy claramente otros escenarios en la historia de México del golpismo. Por eso, Vicente, ellos no pueden hacer nada, ni lograr nada, ni triunfarán nada. Ni el panzón con parásitos y peluca, ni el deschavetado de los montajes. Lo que, donde hay que tener cuidado es en el lawfare, en el poder judicial, por tanto lo que tú señalas, como por lo que ha sucedido en el caso de CFE, como por lo que pudiera venir. Tardan mucho tiempo en recuperarse las naciones tras el lawfare. El caso de Lula, por ejemplo, con las invenciones del avallato. El caso de Cristina Fernández, que se había robado el 2% del PIB, que le destruyeron hasta los pisos de su casa. Un montaje. El caso del golpe de Estado en Bolivia, un montaje a través de también la operación de la OEA. Desde luego, pues hay que señalar el tema del presidente Correa, hasta el tema de Julian Assange. Necesitamos sacudir a ese poder judicial lo que estos párvulos con parásitos del periodismo, que no lo es, de la ignominia permanente del poder crematístico, no pueden nada contra el espíritu de la nación, ni las feminazis con sus auxiliares hombres en las marchas infiltrados, con intereses supranacionales de George Soros, de Open Society y de muchos otros que replican esto. No las feministas, no. Las anarco-primitivistas pagadas. Y por el otro lado, estos pepenadores con peluca, porque todos esos son pepenadores posneoliberales. México tiene un poder muy grande, Vicente. No debemos distraernos en ellos ni con los bots. Tenemos que aplicar la energía para que sea un proceso electoral con gente de muy alto valor. Aquí yo me reservo mi opinión sobre los youtubers y sobre quienes se candidatean, aprovechando, porque también hay un aprovechamiento de la conferencia del presidente. Debiéramos de tener más respeto también quienes se candidatean, porque tergiversan el sentido de la función, tanto del periodismo como de la búsqueda de un diálogo con el presidente para un posicionamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no los estoy criticando y menos aún marginando en sus intenciones. Son muy personales. Pero hay que mantener todo tipo de respeto en estos hábitos, porque si no, todo esto se puede convertir en un circo. Ahí le paro, mi querido Vicente, mandándote un saludo con mucho cariño también a la persona que continúa después de mí pidiéndole disculpas, pero vamos a defender a esta patria con todo, contra instituciones que fueron destruidas, depredadas y contra partidos políticos infiltrados en este momento para que no se caiga la cuarta transformación. Son los cimientos apenas. Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos como siempre invitando a la gente para que apoye tus esfuerzos independientes, para que apoye los incorruptibles, para que apoye guerra híbrida y para que estén al pendiente de lo que expresas y compartes en redes sociales? ¿Cómo no? Homo Ex Novo en Twitter y en YouTube, 4A República, mandándole un saludo con mucho cariño que no lo hice a mi amiga Zuli Bárcena por su aniversario y a toda la gente para que siga siendo feliz en esta búsqueda de una nación fuerte, transformadora, rigurosa, ejemplo mundial. Con mucho cariño para ti, querido Vicente. Un abrazo, Daniel Marmolejo, nuestro amigo Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. y nada más déjeme decirle que con mucho gusto también recibo...